Bueno señores, noticia de último minuto, vayan preparándose, recuerden que aquí les traemos todas las informaciones de último minuto Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto Cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo El día de hoy traemos unas informaciones la cual acaba de publicar el presidente de la República Luis Abinader Acerca de algunos socios comerciales de la República Dominicana También traemos detalles acerca de un debate el cual se ha vuelto bastante interesante Ya que se trata de la República Dominicana y Haití y sus problemas en común No cabe duda de que República Dominicana y la Unión Europea son socios naturales Compartimos valores, compartimos esfuerzos y una misma visión acerca de qué es necesario hoy más que nunca De asumir un compromiso firme para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la lucha contra la pobreza y la defensa y protección de los derechos humanos También, la Unión Europea ha sido un aliado en la creación de riqueza, la generación de empleos y la mejora de la competitividad de nuestros bienes y servicios Según cifras del Banco Central, Europa es el segundo inversor en el país Hay más de mil empresas con participación europea en el país y 73 empresas europeas operando desde zonas francas Además, Europa es el segundo emisor de remesas a la República Dominicana Las empresas europeas generan más de 200.000 empleos formales directos en la República Dominicana Y suponen una cuarta parte de las contribuciones a la seguridad social del sector privado Además, cabe destacar que gracias al Acuerdo de Asociación Económica EPA Las relaciones comerciales se han triplicado en estos 15 años Así como la diversificación de las exportaciones dominicanas al mercado europeo Incluyendo productos de cada vez mayor valor añadido como equipamientos, instrumentos e insumos médicos Y a la atracción de inversión europea al país Seguir trabajando juntos nos da más fuerza para lograr un crecimiento sostenible Señoras y señores, nos une un pasado, sí Pero sobre todo nos compromete un futuro Sigamos haciendo este camino de éxito Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos Siempre Una pregunta, espérate, una pregunta Ese canal, porque, oye, en ese canal se ve que para hacer ese canal Ahí se van a gastar más de 4.000 millones de pesos O de dólares Sabe que eso es una cosa que hace lo bien hecho Y de la forma que lo están haciendo, ese canal Oye, automáticamente cae un aguacero fuerte Que el río venga con su creciente Tú sabes cuando un río hace su creciente, ¿verdad, Reci? Que ese agua se devolve Que ese agua se devolve Ahí se va a perder mucha vida también Porque ese canal no está bien No está hecho a una forma como tiene que hacerse Sí, pero hay algo que yo quiero darte a entender, mi hermano Si ustedes en el lado dominicanos Cuando estaban construyendo los 11 canales que están conectados de río masacres Ninguno de la autoridad haitiana Y ni tampoco ustedes invitaron a las autoridades haitianas Para que viera sobre la construcción Y también como dice el tratado El tratado dice Pero usted dice que nosotros somos los que estamos viviendo Hay una mala información Hay una mala información Oye, oye, oye Ahí te voy a corregir ahora Te voy a corregir esos 11 canales que tenemos nosotros dentro de nosotros que no teníamos o sea tú es que cuando lo construyeron y eso no tenía que señores no hay 11 canales informes bien primero no hay 11 canales el mismo magistrado del jabón el mismo ha dicho que él ha visitado con el magistrado de que el quitarle jabón que él le ha mostrado todos los canales que hay allá no hay 11 canales deje de estar desinformando ahora ven vamos a entrar en contexto no quiero decir algo antes de un traidor a la patria que tú tienes muchísimo tiempo de ser formando permiso caballero váyase por ahí para ti que eso lo que usted necesita ser de mi país uno me saca un pendejo pendejo usted tiene un bote le faltan granos ahí abajo un pendejo y usted viene aquí a defender esa gente sabiendo que a nosotros no se entiende nada el haitiano que sube a un live de nosotros y está a favor de república dominicana los otros haitianos le dicen no tú eres dominicano tú tienes que ser patriota tú tienes que ser tú tienes que ser otros sin razón ninguna porque lo que están mal son ellos ahora nosotros defendiendo nuestra tierra que no está invadiendo en nuestra tierra que están usando nuestros hospitales que los niños dominicanos están quedando sin estudios que la mujer dominicana que vive allá en la república dominicanos y ella estaba defendiendo a los dominicanos tanto al haitiano sin tener que ver nada a lo contrario o sea yo creo que es algo por supuesto mira si tú me da un punto a mí en donde el dominicano es abusivo yo te lo acepto no 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 escúchame bien escúchame bien usted sabe muy bien que el dominicano abusa hasta el mismo dominicano yo he visto como el dominicano la misma autoridad dominicana o sea si son abusivos con los míos con ustedes mismos y que será con él con el haitiano que me gusta pero yo he visto a los motoristas que ellos le quitan el motor el amé le quita el motor le dan golpe y yo lo veo que lo atacan a han llevado a arrastrados y qué pasaría con el haitiano es que la idea no es como el número uno del problema dominicano el haitiano número uno de dominicano mira si voy a empezar voy a empezar por decir esto ahorita mencionarte que en dominicana se agarra un dominicano confundido para llevarlo para que se expresen no te digo que no se puede confundir claro en eeuu cuando tú vas a la frontera de entre eeuu y méxico o entre eeuu y canadá web el mismo americano confunde el mismo americano escuchando su idioma perfectamente y como quiere y como quiere y como quiera y un país primer mundita no son nosotros perdón son un país tercer mundita que nosotros tenemos nuestro propio problema de ustedes ustedes van a hallar pública dominicana ustedes ni una huella tienen entonces el señor de allá abajo que tenemos cuatro millones de habitantes la mitad de lo que de lo que somos dominicanos hay allá de haití entonces en estados unidos no hay ese problema simplemente hay 700 y tantos millones de dominicanos ustedes son cuatro millones y tantos de izquierdas de la república dominicana pero miren en estados unidos en estados unidos no falta a los primeros a los primeros tú suben el aire mío yo te daba cabida para que hablara déjame expresarme que me siento indignado me siento indignado jim a ti yo te acepto lo que yo me siento indignado con ese dominicano que su madre nació república dominicana en una en una cama en un hospital dominicano él fue a una escuela dominicana él se sabe el hino nacional de república dominicana cuando hoy viaja a un país y es que viaja él dice soy orgulloso de ser dominicano ustedes los haitianos han intentado invadirnos nosotros 14 veces 14 veces fácilmente el abuelo de ellos y el bisabuelo del peligro en una de esas guerras eso es eso es yo no y es de tu mom jimón que vas a ver en tu chavones para que si no saben que para mí no dicen que de verdad yo me va a hablar ahora mismo y nos dicen que nos dicen abusador y nosotros le hemos salido en nuestra maternidad ahora y ahora ya para soltar el traído y eso hay gente que tiene una música hay gente que tiene una música que no se escucha bien Randy, Randy el problema es que tú crees que yo soy traidor tú eres más traidor que yo tranquilo, yo te tengo grabado ahí mi hermano tú has sentido a tu mujer, a tu hija o a tu familiar mira, yo te tengo grabado, me metí tu perfil ves que tú no has tenido una linda niña ahí en tu perfil pero a ti es la cara tuya, vamos a difundirla porque nosotros estamos haciendo ese trabajo con los traidores como tú a lo que tú quieras porque yo soy objetivo es llamar defender lo justo ¿qué justo de qué? si República Dominicana oye, el problema es que tú te crees que tú tienes la constitución mi hermano es que no es que tú no tienes la constitución ni tú tienes el derecho oye, porquería ok ok, mencióname un solo país del mundo mencióname un solo país del mundo donde se hace aprendete la palabra perjación a mitad de otra gente inmigrante sin documento y se le convive como si fuera dominicano mi hermano mencióname un solo país ya, tu libro yo creo que no tienes que hablar así mira, lo que pasa es que yo no estoy ofendiendo a nadie yo simplemente estoy defendiendo el suelo donde yo nací yo trabajo demasiado duro y me gustaría en un futuro yo retirarme en mi país mi hermano mi mamá mi hermana de mi país mi hermana de mi país mi hermano a mí no me gustaría que venga otro nacional de otro país a violarme entre ocho mi 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 hermana y Abinader entonces y Abinader ¿de dónde viene Abinader? a ver si es que tú no me mencione Abinader porque Abinader es un problema interno de nosotros mi hermano es dominicano es un problema interno tú tienes que ir a preguntarle a Haití yo me quiero expresar también eso es lo que tú tienes que preguntarte hay que los matan ustedes mismos han tenido 43 presidentes 33 de ellos han sido derrocados solamente de los 43 5 han cometido sus han finalizado sus cometidos mi hermano ok no tengo problema a tu oribio pero el presidente que fue asesinado ¿por quién fue eso? ¿quién fue eso? ¿quién fue eso? ¿quién fue qué? ¿tú lo puedes decir también? para decir la verdad ahora mismo ¿quién está detrás de todo eso? del asesinato del presidente Juan de Moï ¿es su presidente hermano? con 4 millones con 4 millones con 4 millones con 4 millones de haitianos república dominicana 600 mil y pico de niños cantando el himno nacional todos los días estábamos tranquilos ustedes desataron la furia del dominicano con el bendito callejón ese que lo están haciendo con blog que cuando ven una buita y media media malparada dominicano no somos la mayoría la minoría más grande en Estados Unidos lo estamos repoblando en Estados Unidos ahí tú no hablan ¿no me estás? Puerto Rico ¿cómo fue que dijo el traidor? ¿cuánto dominicano hay en Puerto Rico? Dios mío mi hermano eso si si no hay en Estados Unidos es la minoría más grande tu sabes que es verdad Jim ¿qué están haciendo Brasil y Perú con ustedes Jim? eso es un problema de Haití es un problema de Perú pero 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 ¿qué está pasando con México? los 20 peroteros los 20 peroteros de los mexicanos que deportaron con visa falsa no dicen nada no 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 está bien eso si lo encuentran cualquier manera que lo encuentren que lo manden eso no tiene que ver esos son problemas de los países donde se está haciendo eso que lo manden para su país lo que quiero darte a entender si lo van a deportar que lo deporten la forma correcta para el haitiano no hay derecho humano en la República Dominicana y tú lo sabes ok ok ¿qué es tu reclama? ¿qué es tu reclama? que se te va a conceder excelente lo que yo reclamo que suben a niños de dos años tres años en un camión encerrados o sea sin poder tener un acento sin poder sentarse y que no importa que si ese camión frene y que le den golpe a estos niños a esos inocentes en un camión o sea ok y las personas ¿cómo tú te ves que se han ocultado? si tú crees que algo tienes que tener un plan claro la manera que yo creo que debería de deportar a mis hermanos de la República Dominicana que lo suban en una guagua con asiento con asiento si el asiento puede tomar 50 personas que suben 50 personas pero suben a personas muestranme una foto ahí que tú tienes que tener pruebas de niños que están pasando trabajo porque no sabes hermano no solamente niños yo no lo he visto como que tú no vas a que estás defendiendo en su patria yo lo entiendo es que cuando yo te hablo de algo cuando yo te hablo de algo yo te enseño pruebas por ejemplo por ejemplo te voy a poner un ejemplo ahorita yo te lo voy a mandar porque no quiero discutir esto contigo todo el mundo es que eso es lo que pasa todo el mundo lo sabe es que tú no ves noticias si tú no ves noticias porque no ves informado él está solo en el mundo él está solo en el mundo él está en una él está solo este torino está solo en el mundo pero 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 yo le estoy respondiendo y ustedes no están aceptando porque ustedes no aceptan yo tengo mi propio life y yo lo hago y yo lo subo y todos los días igual que tú no, usted no sube lo que pasa en la República Dominicana yo no sube lo que pasa en la República Dominicana es verdad te olivio lo que pasa es que el blito no es un traidor a la patria sino que él dice la verdad pero tú no quieres escuchar lo que él está diciendo porque hace poco en la noticia salió una señora que llevaba a un niño en brazos y los piecitos iban colgando así y la subieron en un camión de esos cerrados y el niño y en eso pasa en la República Dominicana por eso yo lo subo tú no lo viste en la noticia eso no lo viste eso pasa en la República Dominicana si pero yo quiero decir escucha lo que Brito te está diciendo Brito te está diciendo lo que pasó y tú no lo está escuchando y Brito te está diciendo lo que pasó con una mujer con un niño o un niño en el brazo señores yo quiero decir algo es que Jim en todos los países yo no tengo un conde que pasen cosas en República Dominicana está bien está bien yo no te lo estoy escondiendo pueda que pasen en todos los países donde tú eres un inmigrante aquí te matan hasta por un teléfono que ellos que ellos pretendan con una pistola en Estados Unidos aquí si no cogen esa y en la República Dominicana yo quiero decir algo pero por favor pero Jim 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 si tú eres un haitiano que tú no eres dominicano en la República Dominicana y tú no te sientes bien tú te sientes amenazado tú crees que tu vida corre peligro mi hermano deja de estar aportando ese país y ve para tu país arregla tu país mi hermano eso de tu de estar dando pena internacionalmente eso no se ve bien todo el mundo lo está viendo a ustedes mal nosotros ya mira tu oridio tu oridio mira lo que está nos gustaría que ustedes progresen para nosotros deja de ser muleta de ustedes recuerda tener 2010 que nosotros nos echamos a Haití en el brazo mi hermano recuerda tener 2011 que ustedes no invadieron una ¿cómo va a decir que no? escucha bien pero pregúntale yo quiero decir algo cuando pueda está bien mi hermano pregúntale a Leonel Fernández Reina ¿qué pasó con todo el dinero que recibió el Banco Central de la República Dominicana en el 2010 cuando el terremoto sucedió en Haití ¿qué hizo él con el dinero que mandaron? porque nosotros nos quedamos sin energía eléctrica nos quedamos con el banco desorado en Haití y él con el presidente llamado René Prevaz se llenaron los bolsillos entre los dos y Leonel ¿tú sabes lo que hizo? fue hacer una universidad en Haití para que eso se quedara como que nada pasó ¿y qué pasó con esa universidad? ¿qué pasó? escucha bien escucha bien con el dinero que recibió el Banco Central de la República Dominicana ¿tú tienes prueba de eso? papi yo estaba ahí tranquilo a tu vista condiciona transferencia ustedes están hablando por hablar mi hermano ustedes de la mano ustedes por hablar escucha bien yo sé lo que pasó tú sabes lo que sucede con esto es que ustedes todo lo que hace para la república de Haití lo sacan en el flote y llevan una bandeja delante del mundo entero mira Haití necesita esto Haití necesita eso nosotros no tenemos necesidad de esta costilla de ustedes si ok está bien y porque barbecue uno viene y lo hace eso pero que se lo que hace nosotros pero mira bien a ver cuando va en cualquier país primeramente habrá cuatro palabras de la República Dominicana y lo que está haciendo ustedes ustedes deberían de agradecer que por lo que el otro presidente está sacando la cara por ustedes porque le conviene si ustedes no tienen presidente no hacemos ustedes son un problema para nosotros hay intereses hay intereses hay intereses claro que interese el interés de que la República Dominicana salga a flote de Haití mi hermano ustedes son cuatro y tantos millones de haitianos hay como 600 millones de haitianos eso no es racismo es que ustedes se victimizan mi hermano de esa mierda esa bandera que está atrás de ti esa bandera que está atrás de ti con orgullo de verdad y representa a tu país como debe de ser no retire la mierda de ustedes al dominicano eso se ve mal y tú de ahí arriba buen traidor del diablo a ti debiera de darte vergüenza coñazo mira como está hablando ese tipo ese tipo vienen y invaden y te viola a ti mismo oye tú sabes de dónde eres hermano de dónde vienes 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 no saben ganas de la educación así hablas que educación tú me estás hablando a mí si la educación que ustedes tienen la mayoría se la deben al dominicano hay 600 y pico de niños haitianos estudiando en los colegios de República Dominicana y tú me estás hablando a mí de educación que de la educación yo me la paso mi hermano por donde no me del sol hasta el momento esta han sido todas las informaciones acerca de estas noticias así que antes de que te vayas quiero pedirte por favor que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta también es importante que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo así que hasta la próxima y que el señor me los bendiga hoy mañana y siempre que te vayas que te vayas